Música Este es el día en que ajo el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Damos gracias al Señor porque es duelo, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, que lo diga la casa de Arón, es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, que lo diga la casa de Arón, es eterna su misericordia. Música Este es el día en que ajo el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Damos gracias al Señor porque es duelo, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy buenos días hermanos míos, qué bueno que estamos en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a las intenciones de José, Guamán, Angélica, Caguana, Loja y Familia, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle también al Señor por todos los enfermitos del Cabildo, también nuestros difuntos del Cabildo. Vamos a pedirle también al Señor por Alejandra Gleni, que ya está en el cielo. Y escuché que tu hermanita Luz, ¿verdad?, cumplía hoy 80 años. Vamos a pedir también por ella que el Señor la siga ayudando y Santa María de Guadalupe la cubra con su manto lleno de estrellas. Así mismo, pedimos por todas las intenciones de ustedes, hermanos míos. Vamos a pedirle al Señor perdón de todos nuestros pecados. Vamos a pedirle misericordia por todo aquello que no ha sido conforme a su voluntad. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he plegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Amén. 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 nuestro que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, uno de mis maestros cuando estábamos en teología dijo, este es el gran fracaso de San Pablo. Muy interesante lo que pasó en Grecia en ese momento, que él exponía quién era Jesús. Muy, muy interesante. Y la segunda lectura, en la lectura del Evangelio, vamos a escuchar cómo Jesucristo nuestro Señor nos habla del Espíritu Santo, ese del Espíritu Santo santificador. Vamos a escuchar. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, se presentó en el areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontró un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitaran la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a Tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de sus poetas, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen labrada de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por él. Y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopajita, y una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aláben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que aláben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra. Gobernantes y jueces de este mundo. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Aláben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor. El nombre del Señor aláben todos. Pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte a su pueblo. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que aláben al Señor. Que aláben al Señor todos sus fieles. Los hijos de Israel. El pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Y ha hecho fuerte a su pueblo. Yo le fogaré al Padre y Él les dará otro paraclito, para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. 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 Hermanos míos, se dieron cuenta como la primera lectura nos habla de ese momento profundo de San Pablo. Bueno, se dio su enojada, cómo no, estaba bien molesto cuando llegando a Atenas, que te recuerdo que en aquel entonces Atenas era la plataforma cultural más importante de aquella época. Es como, digamos, actualmente si alguien es político, si alguien va por la cuestión social, etcétera, si lo invitan a hablar a la ONU, hombre, es la plataforma más importante para llegar al mundo entero. Algo así, algo así era Atenas, no podía desperdiciar ese momento de encuentro en ese lugar. Pero su motivación era de enojo, estaba furioso porque vio tantos ídolos y comprendemos a San Pablo, por supuesto, que cuando se contempla algo tan fuera del verdadero Dios, caray, uno quisiera, uno quisiera, uno quisiera que todo mundo creyera en el verdadero Dios. Y de alguna forma, y él viendo, pues, ahí algunos vestigios a un tal Dios desconocido, dijo, pues aquí me amarro de esto, agarro este punto para llegar más a fondo en el corazón de los griegos. Comenzó ese gran discurso, humanamente muy bien elaborado, muy bien hecho. Ah, pero qué fracaso, ¿verdad? Qué fracaso. A pesar de que habló muy bien, pero llegó el momento de hablar de uno de los puntos más importantes de nuestra fe, como es la resurrección. Ahí fue el punto. Imagínate tú, una de las cosas que nos deberían de alegrar ante esta fe, la resurrección, el que Jesús haya vencido a la muerte y la haya vencido por nosotros y que todos nosotros tenemos la promesa de vivir eternamente con nuestra alma, cuerpo, con nuestro ser, pero glorioso como el de Jesús. Imagínate tú, imagínate tú, qué alegría más grande de esta verdad de fe. Eso lo hace fracasar, porque según parece, en esa mentalidad griega de aquel entonces, el cuerpo era tomado como cárcel del alma. Y tú me vienes a hablar que voy a resucitar, así se les hacía a los griegos en pocas palabras. Con todo y mi cárcel era la manera de concebir esto. Y lógicamente ahí viene la situación frustrante porque no encontró San Pablo una fe, no pudo hacer una comunidad. Mira, qué curioso que después nos está hablando de Corinto, donde sí pudo hacer esa comunidad y donde tiene dos cartas que conocemos de San Pablo, hermosas, y que nos han ayudado más allá de tiempos y espacios con la palabra de Dios. Pero esto también nos ayuda, porque en un aparente fracaso, al final de cuentas, algunos se dieron a la fe, se convirtieron. Y que haya llegado este texto a nuestras épocas y que nos remueve por allá adentro, porque al final de cuentas la fe es un don de parte de Dios. La fe es un don de parte de Dios. Y aquí entra la lectura del Evangelio, es el Espíritu Santo quien da el entendimiento. Y como menciona la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Hijo que envía también al Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo. Y nos da a conocer tantas cosas que no entendemos de momento, por supuesto. Los dogmas, nuestros dogmas, no los entendemos con esta razón humana, superan nuestra razón humana. No los entendemos ahora, a plenitud, total, los tratamos de explicar, por supuesto. Son dones, son dones de parte de Dios, que gracias al Espíritu Santo los vamos entendiendo poco a poco, pero en plenitud seguramente será ya en el mismo cielo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante para abrirnos a la fe. Esa fe, esa fe que es un don de parte de Dios y para poderla desarrollar en nuestro ser, pero también para dar testimonio de nuestra fe. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo? Él llega hasta el corazón, Él llega hasta el corazón. A veces uno ni piensa en esas palabras o actitudes, de repente uno ni siquiera se da cuenta de algunas actitudes que hace cuando está dando testimonio. Llega alguna persona y nos dice, eso que dijo, eso que hizo, me hizo. Y uno ni se acuerda de ese modo. Es el Espíritu Santo que llega hasta el corazón, más allá de nuestras palabras preparadas, más allá, mucho más allá. Es Él el que toca el corazón. Y a eso se le llama una perfecta inculturación del Evangelio. Por eso este enojo que movió a San Pablo para hablar de esa manera, ¿cómo me acuerdo de los primeros misioneros acá en México? Claro, los primeros misioneros. También viendo toda esta idolatría de nuestro México en aquel entonces, lógicamente estaban enojados, celosos de su fe. Porque ellos tenían en su mentalidad, los franciscanos especialmente, que tenían que hacer una batalla cósmica contra Satanás, contra el demonio. Y lógicamente todas estas idolatrías para ellos era testimonio precisamente de eso. Ahí se reflejaba tal cual el demonio y había que combatirlo. Por eso los reunieron. Reunieron a los sacerdotes indígenas, a los nobles indígenas y empezaron a discutir quién era Dios. Y en ese momento, estoy hablando de 1524, si tú quieres saber más a fondo de esto que estoy hablando, ya está publicado esto que se llama los coloquios. Así le pusieron a estos diálogos de los primeros franciscanos con los indígenas, nuestros indígenas, nuestros antepasados, que creían en muchos dioses. Y como los españoles, los misioneros en ese afán, como me acuerdo de San Pablo, en ese afán de darles la fe, la plenitud de la fe, ellos sin más les dicen a estos indígenas, deben de vomitar, escupir, expulsar a todos esos ídolos de su corazón. Lo decían con tanta fuerza los franciscanos, con ese enojo, exactamente como San Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de los indígenas? Nos ofende al hablar así. Si nuestros dioses han muerto, permítame también a nosotros morir con ellos. Fue de una depresión tal, una depresión tal, que lo plasma también un fraile franciscano, por cierto, de tu comunidad franciscano, Fray Toribio de Benavente Motolinia, quien dice, están fríos, están fríos. Y por más que los franciscanos trataban de convertirlos en esa época, ahí tienes a Fray Pedro de Gante, un gran pedagogo, y trataba de hacer catecismo, si no sé qué tanto, este Fray Pedro de Gante, ¿sabes lo que hacía para convertirlos? Era su manera de… era su manera, era su manera, punto basta, del siglo XVI, no lo vamos a discutir ahorita, pero ellos lo estaban haciendo con la más buena voluntad. Secuestró, secuestraba a los muchachos, secuestró a mil, y entre amenazas, temores, castigos, según él los convirtió. Y aún así Toribio de Benavente Motolinia habla que estaban fríos, pero llega la Santísima Virgen de Guadalupe, se aparece la Santísima Virgen de Guadalupe en 1531, y en ese momento ella llega, y llega con Jesucristo nuestro Señor, y es el Espíritu Santo quien toca los corazones en el amor, la misericordia, la comprensión, todo lo que es la Virgen de Guadalupe con esa dirección que ella tenía. Sí, sí, con tanta ternura, con tanto amor, con tanto cariño, la Virgen de Guadalupe, pero también con rigor. No de castigo ni de amenaza por el amor de Dios, al contrario, al contrario, ella dice, no tengas miedo, y se lo dice a Juan Diego, que hoy también estamos recordando en esta memoria. No tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Le dice la Virgen Santísima, tu tío, tu tío anciano, ya está bien, ya está bien. Recordemos que para Juan Diego el tío anciano representa precisamente a ese pueblo, a su sabiduría, a su cultura, a su raíz, a su autoridad, como todos los ancianos en la comunidad indígena. Es ella la que nos quita toda idolatría, es ella la que expulsó todos los temores, esos temores y esos miedos que nos hacen con esta fantasía, con esta tiniebla que habla también la lectura, crear por nuestro miedo, crear esos ídolos. Y actualmente tú sabes que esos ídolos son el dinero y pensamos que el ídolo del dinero es por lo cual nosotros tenemos esta vida, esta existencia, como centro de nuestra existencia es el dinero, ese ídolo que nos echa a perder, ese ídolo que hace de nosotros cosas y no seres humanos. El poder, la fama, todo eso, mi hijo, son ídolos que vienen del miedo, que vienen del temor, que vienen del terror. Por eso la Santísima Virgen de Hualupe va hasta adentro con ese Espíritu Santo diciendo, no tengan miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría, la fiesta de ser tu madre? Es ella quien toca el corazón y hace esta conversión por millones. Sí, es ternura, es amor y precisamente por esa ternura y ese amor y esa misericordia, también es rigor y dirección. Cuando Juan Diego, ¿te acuerdas? Regresa con toda humildad diciendo que no le había creído el obispo, que mandara a otro, porque él era cola, ala, escalerilla, porque ahí donde me mandas, Virgencita mía, no ando ni me paro. Y como la Virgen Santísima le dice, te lo suplico, te lo ruego. Tienes que ser tú personalmente. Imagínate cómo se siente uno como sacerdote que a un laico como a Juan Diego, la madre de Dios, la madre del dueño del cielo y de la tierra, le dice, te suplico que tú seas mi intercesor. Y dice, y con rigor te mando, mañana tienes que volver a ver al obispo. Ese rigor es de amor, de cariño, no es de amenaza, no es de nada por el estilo, al contrario, necesitamos esta certeza, esta seguridad. La Virgen Santísima de Guadalupe toma nuestra mano y con nosotros peregrina directamente y con seguridad a Dios nuestro Señor, al verdadero Dios por quien se vive. Hoy, gracias a San Pablo, nos estamos captando, estamos captando que necesitamos renunciar a todo ídolo, aceptando con esa fe que viene de Dios, este Espíritu Santo que viene del Padre y del Hijo, aceptar esta fe que es un don, que es un regalo maravilloso y que no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida eterna, estamos hechos para la vida eterna. Que los ídolos no pueden hacer de nuestro ser una cosa, porque ahí está el temor, ahí está el terror que debemos de desechar con la certeza y la seguridad del amor de Dios y que nos trae la Santísima Virgen de Guadalupe. Estamos hechos para ser esta nueva civilización del amor de Dios y que todos juntos lleguemos precisamente a ese cielo, a ese paraíso, a esa vida eterna, a esa resurrección. Para eso vino Jesucristo nuestro Señor. Pero tenemos que tener fe, desarrollar nuestra fe y ser testigos de nuestra fe. Es el Espíritu Santo, mijos. Él es el Espíritu Santo que va más allá, mucho más allá de lo que tú puedes si quieres imaginar o pensar. Da tu vida completamente en las manos de Dios. La Virgen de Guadalupe, recuerda siempre, te tiene en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. No hay nada que temer. Que Dios nos bendiga. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentamos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la iglesia por el bautismo, o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que ven acercarse el fin de sus días para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión. Para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por José Guaman, Angélica Caguama, Caguana, Loja y familia en acción de gracias a la Santísima Virgen. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Lucero Monroy Ponce en su cumpleaños, para que el Señor la fortalezca en su enfermedad. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Alejandra Lenin, para que Dios le dé la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo tu Hijo, que vive reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, el vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, el pan y el vino nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, por siempre, Señor, bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, 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 bendito sea Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sancto, 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 Sancto es el Señor, Dios del universo, Amén. Cristo y me viene en nombre del Señor, Cristo y me viene en nombre del Señor. Oh, sanare del cielo, oh, sanare del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Gracias.